Hola corazones, mi odio es una vez más a mi canal, esta vez es para darle el tag de esa man... He recopilado unas cuantas preguntas que he ido extrayendo de varios videos de Youtube y bueno, me parecieron interesantes estas 8 preguntas que voy a responder y bueno, pues las tengo aquí en el móvil y la primera es ¿Te ha flechado Cupido? Pues sí, me ha flechado muchísimas veces, no sabéis cuántas yo soy una mujer que vive enamorada de la vida, enamorada del amor me encanta, me encanta y de hecho ahora mismo, actualmente sigo y estoy enamorada ¿Qué buscas en un chico? En un chico siempre he buscado el respeto, que sea amable, cariñoso y sobre todo, pues que confíe en mí, que sepa darme ese lugar que todas las mujeres necesitamos la seguridad y la confianza ¿Cuál ha sido tu mejor San Valentín? Uff, mi mejor San Valentín, creo que he tenido muchísimos Uno, el primero, que recuerde así muy lejanamente fue en el puente, en el puente Los Suspiros, en el mirador de Barranco es un lugar precioso, espectacular enfrente tienes el mar, el sonido del mar detrás pues hay árboles, hay unas cuantas como cafeterías un poco de zona de restaurantes es una zona muy romántica, muy bonita si algún día tenéis la suerte de estar allí la verdad que es un lugar mágico yo soy de allí, nacida de Lima y siempre que podía, cuando vivía allí me acercaba, pues con mi pareja porque me encantaba, era vivir momentos muy entrañables y de hecho hasta muchas veces iba sola ¿Qué planes tienes para San Valentín? Bueno, pues tengo preparado algo súper especial para mi chico él ya lo sabe, se lo dije porque soy una chivata no podía aguantarme es una obra de teatro que está haciendo Mario Vargas Llosa él también es un escritor peruano ¿Qué regalarías en San Valentín? Bueno, realmente a mí me encanta hacer regalos con mis manitas si puedo hacer algo de manualidad me encanta, me encanta una tarjetita escribir, dibujar, corazones bueno, siempre me ha gustado hacer eso y también como veis pues hacer un regalo un poquito especial que uno recuerde, por ejemplo la obra de teatro yo creo que, como sé que a mi chico le encanta pues ir al cine, una comida una cena especial así, rica, romántica con musiquita, con piano todo eso, todo eso me gusta para regalar ¿Es un día especial para ti? Obviamente que sí obviamente que sí porque San Valentín para mí conmemora lo que es el amor y el día de la amistad no solamente ya con tu pareja sino también con tus amigos porque es una fecha muy especial no sé si conocéis el origen de este día pero si podéis buscarlo, verlo porque es muy bonito trata sobre un sacerdote que se llamaba Valentín obviamente y bueno pues toda la historia es muy bonita porque se concentra una historia de amor ¿Tienes pareja? Pues sí estoy felizmente casada ya son cinco años lo que voy a hacer me siento muy afortunada porque soy correspondida y tengo una familia preciosa con la que Dios me ha bendecido y de eso pues me sentiré siempre muy agradecida con él y con todo lo que me ha dado pues bueno pues muchas gracias por verme espero que les haya gustado este poquito de mí ¿no? así es una forma también de conocerme y hacer algo diferente si quieres que haga más tags solamente tienes que decírmelo aquí abajito que yo encantada lo voy a hacer muchísimas gracias de verdad que Dios me las bendiga grandemente Bye ¡Gracias!